Oye Pastorcita Oye Pastorcita, sal de tu chocita Ya llegó el Santiago, vamos a bailar Bailemos, cantemos, Alta y Taz Santiago Tomando chichita, tomando licor Bailemos, cantemos, Alta y Taz Santiago Tomando chichita, tomando licor Linda Pastorcita, pon tu pollerita Linda Pastorcita, pon tu pollerita Ya no llores mucho, ya no supras tanto Ya llegó el Santiago, vamos a bailar Ya no llores mucho, ya no supras tanto Ya llegó el Santiago, vamos a bailar Lucila Cosores, dale duro, la familia es Cuba Oye Pastorcita, sal de tu chocita Ya llegó el Santiago, vamos a bailar Bailemos, cantemos, Alta y Taz Santiago Tomando chichita, tomando licor Bailemos, cantemos, Alta y Taz Santiago Tomando chichita, tomando licor Linda Pastorcita, con tu pollerita Linda Pastorcita, con tu pollerita Linda Pastorcita, con tu pollerita Ya no llores mucho, ya no supras tanto Ya no llores tanto, ya no supras mucho Ya llegó el Santiago, vamos a bailar Música El nuevo ídolo del reglito Música Y los incomparables Chacatán Chacatán Música Y nos vamos para el escucho Cajamarca 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 Cerro del Vasco Alegrito Cajamarca 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 Gracias por ver el video.